Bienvenidos a Ron y Annalisa, Bolivia, ex aliados de Evo, implicados en la corrupción de 800 ítems fantasmas en Santa Cruz. La cosa es que digan elecciones generales y se presenta perico de los palotes, candidato a presidente, sácame un voto. En cambio don Evo ha sacado, ¿cuántos millones de votos don Evo? Mil millones de votos. Gracias, presidente, por estar aquí. Gracias, querido. Al margen de toda broma, en todas las encuestas he visto que el mejor alcalde de toda Bolivia es el ingeniero Percy Fernández, de aquí en los encuestas. Si las inauguraciones es con tanta fiesta, música, canto, baile. Los funcionarios del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, quienes eran claramente, como lo acabamos de ver, aliados del expresidente Evo Morales en Bolivia, ahora están involucrados en un caso de corrupción, la típica situación de todos los aliados de Evo. Corrupción es el sinónimo de él más y sus aliados. En un caso que habla de, probable, 800 ítems fantasmas, 800 nombres en planillas a los que se les pagaba sueldo mensual y que no existían. Personas a las que se les pagaba sueldos y que no existían y que quienes cobraban esos sueldos eran las autoridades del municipio de Santa Cruz, reitero, ex aliados de Evo Morales. Buen día, tenemos información en vivo. Nos trasladamos hasta la Fiscalía con Eduardo Bonifaz para conocer más detalles sobre el caso ítems fantasmas. Adelante, Eduardo, escuchamos su reporte. Paola, ¿cómo está? Buenos días. Y precisamente esta jornada, la Comisión de Fiscales que llegó de Sucre ha realizado operativos de allanamiento simultáneo. Seis, para ser exactos, en esta jornada, en diferentes propiedades que serían de propiedad del principal investigado, en este caso, de los ítems fantasmas. Pero escuchemos qué era lo que decía el fiscal del distrito, Roge Mariaca, a propósito de este tema. La Comisión de Fiscales que se ha conformado van a brindar el informe correspondiente en las siguientes horas. En estos momentos siguen ellos trabajando. ¿Cuántos allanamientos? Son seis allanamientos que se han realizado. ¿Hay personas arrestadas, aprendidas? Se ve informado de que hay una persona arrestada, quien sería la hermana, y también está en calidad investigada la señora Merisabel Parada Vaca. ¿Ella ha sido trasladada aquí a la Fiscalía o a hacer de la... Bueno, eso lo determina ya la policía porque está en su poder de ello. ¿Van a continuar los operativos? Están ahorita trabajando por eso, para no entorpecer, es que más de un rato se le va a brindar otra información por parte de las comisiones fiscales o mi persona. ¿Qué es lo que se busca? ¿Algún tipo de prueba? Se busca a las personas que tienen orden de aprehensión como documentación que pueda servir para indicios dentro de la investigación y luego se conviertan en pruebas. Buenas tardes, bienvenidos a Telepaís Meridiano. Bueno, arrancamos con esta información a propósito de las investigaciones por los 800 ítems fantasmas y es que este es el momento en que fue arrestada la hermana de Antonio Parada Vaca. La señora Marisabel Parada Vaca fue llevada por los fiscales que investigan el caso ítems fantasmas para que preste una declaración informativa y se pueda definir su situación jurídica. Este arresto sucedió esta mañana durante varios operativos de allanamientos que fueron ejecutados por el Ministerio Público y los agentes anticorrupción en diferentes puntos de la capital cruceña. Digo, les abrí la puerta y se te entran y no salen más y van a comenzar las extorsiones y van a comenzar todas esas cosas. ¿Lo bajaste lo del viceministro Calvimonte? ¿Qué? Mierda porque te digo, ay, qué manera de hablar huevada, dale. Y lo más grave aún es que todos los cruceños sabemos que esos recursos no solamente han sido utilizados para beneficiar a familias o personas para que puedan aumentar su patrimonio, sino también que parte de esos recursos han sido utilizados en actividades políticas. Y una de esas actividades políticas donde han utilizado estos recursos ha sido justamente en el golpe de Estado. El objetivo de que esta investigación avance y que no dependamos de ninguna otra instancia, llámese Ministerio Público o Justicia, es que estamos haciendo requerimientos y solicitando información. Al final, esos 800 ítems salieron de la alcaldía, se les pagó de la alcaldía y tenemos los elementos y la información disponible para poder avanzar. ¿Qué es lo que estamos solicitando el día de hoy? Estamos solicitando que nos pasen un listado de todas las contrataciones que se hicieron durante el periodo que el señor Parada fue encargado de recursos humanos. Y que nos especifiquen de ese listado todas las personas que fueron liberadas del marcado de tarjeta. Es decir, que no tenían que ir y marcar tarjeta para trabajar. Los que fueron enviados en comisión. Los fantasmas están en ese grupo. Es por eso que con ese listado, con ese nombre, vamos a poder empezar a identificar a estos ciudadanos. Entonces, es importante que esta investigación avance y que podamos empezar a tener los datos ya reales de quiénes fueron las personas que prestaron sus nombres para que se cobren sueldo sin que vengan a trabajar. Esta información se la estamos pidiendo al alcalde. Está en el Ejecutivo Municipal, en la Dirección de Recursos Humanos. Es ahí donde nos tienen que responder. Desde septiembre de este año que la Fiscalía conoce todos los datos que nosotros hemos conocido la semana pasada y no han hecho nada. Esperamos que a partir de hoy día empiecen a trabajar. Pero nosotros no vamos a esperar que ellos lo hagan para que esto avance. Nosotros vamos a iniciar también nuestra investigación para poder tener los datos necesarios como para esclarecer. Un determinado monto para usar su nombre no lo prestó. Lo alquiló en todo caso. Eso está más que claro. Aquí no hay... Nadie es inocente. Nadie es inocente. El que está en la lista sabía lo que iban a hacer con la plata. Porque además se lo deben haber dicho. Primero el Viceministro de Transparencia a la cabeza de la Viceministra Susana Ríos. Es parte del Ministerio de Justicia. Esa persona en el caso. Nosotros vamos a constituirnos como parte querellante en ese proceso y vamos a seguir el mismo. Hay una comisión de fiscales que ha designado el doctor Lanchip, el fiscal general. Es un caso que va a tener la máxima atención de todos los niveles del Estado. Cuando se activa un caso de legitimación de ganancias ilícitas. Idealmente con una ley como la que ha quedado abrogada. Porque ya hemos tenido mayores herramientas. Pero tenemos herramientas efectivas que nos permiten ir adelante en este combate contra la ley. Ahora, claramente el gobierno del MAS quiere aprovechar este caso. Que tiene involucrados a sus mismos aliados. Quiere aprovechar, como lo acabamos de escuchar. Para empezar investigaciones en contra de todas las autoridades. Claramente opositoras al gobierno actual. Políticas que pudieran tener algún tipo de relación con los probables involucrados en este caso de 800 ítems fantasmas. Es decir, la típica actitud política y cizañera y bastante maliciosa por parte del gobierno de Luis Arce que dirige Evo Morales. Es utilizar esto para perseguir a los opositores políticos. En días pasados he tomado conocimiento de las declaraciones de la señora Valeria Rodríguez indicando que la ha amenazado de muerte. Quiero expresar públicamente que esta acción jamás he cometido y establecer claramente dos aspectos. Jamás he amenazado de muerte porque no está en mis principios, mis valores, hacia ella ni ninguna persona. Esto afecta a mi familia, a la tranquilidad de mi hogar, a mi honra y a mi honor. Quiero asimismo indicar de que continuar estas falacias me veré obligada a iniciar las acciones que corresponden a las instancias competentes de ley. La información nos encontramos en este momento con Valeria Rodríguez, quien es la denunciante en este caso. Leonardo Gil, adelante con la información. Buenas noches. Daniela, buenas noches. Me encuentro con Valeria Rodríguez precisamente. Y vamos a preguntarle sobre la citación que tuvo esta tarde a la Fiscalía a declarar. Señora Valeria, ¿por qué razón fue que no se presentó a declarar? Creo que está más que claro, una imagen vale más que mil palabras. Estoy en cama, no estoy bien, no puedo mover mis piernas, siguen sin movilidad. Intenté ir en ambulancia, no fue posible. Y bueno, creo que otra vez, vuelvo a repetir, me tieron la pata al llamarme a mí a declarar, diciendo que yo fui la persona que les pasó toda la información. Creo que deberían llamar a declarar a sus testigos y a sus cómplices, ¿por qué no? A su señora esposa. Creo que ya yo no tengo nada que ver en este caso. Lo que veo es que me quieren amedrentar. Lo vuelvo a repetir. Esta llamada que me hicieron fue netamente para amedrentarme, para callarme. No lo van a hacer. Lo invito, señor fiscal, a que llamen a sus testigos cercanos. Llamen a sus familiares, llámenle a su señora esposa, que es quien ahora está disfrutando de todos los bienes. Lo más lamentable de todo esto es que las investigaciones por parte de la fiscalía no son investigaciones en las que se pueda confiar. Lamentablemente las instituciones en Bolivia, en el sistema judicial y en el sistema penal están totalmente politizadas y corrompidas. Es por ello que lamentablemente si este hecho sucedió y hay que investigarse, eso no cabe ninguna duda. El hecho es que se va a utilizar como un mecanismo de persecución política contra todo y todo aquel que tenga algún tipo de relación con estas 800 personas. Se convertirá en una cacería de brujas como... bien, lo hemos visto anteriormente en Bolivia. Bien, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta. De igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. En este sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. Gracias. 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 Gracias.